Eguardión, ¿qué tal? Las 12 y 35 minutos, tiempo de entrevista en Onda Cero Euskadi. Contamos en los estudios de Bilbao con la presencia de Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Escoa Isco Esquerra. Bienvenida, Eguardión, Hidoya. Eguardión. Bueno, hay que hablar de Cataluña, claro. Sí. Lo esperaba, ¿no? Pues sí, no me sorprende, ¿no? Llevamos tantos días y semanas hablando de Cataluña. Bueno, tras los últimos acontecimientos, ha sido un fin de semana, yo no sé si más tranquilo de lo esperado o no, bueno, tras la decisión del gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155, ¿se ha reconducido a su juicio parte de la situación? A mi entender, creo que por lo menos vemos la puerta de salida, ¿no? Creo que el día 21 de diciembre, el día de las elecciones, los catalanes tienen una oportunidad, ¿no? De volver a la legalidad, volver a tener unas elecciones con garantías en las que poder manifestar su opinión y a partir de ahí empezar a hacer política, ¿no? Que es justo lo que ha faltado, ¿no? De volver a las instituciones catalanas a la legalidad y a partir del día 21 que vuelva a la política también, porque ha sido la gran ausente, ¿no? En todos estos años. Lo último, ultimísimo, nos llega desde la Fiscalía, que estudia querellarse por un delito de rebelión contra miembros del gobierno catalán, también varios miembros del Parlamento. Bien, esta acusación es más grave que la de secesión. ¿Puede cambiar el tono de la situación? Bueno, yo creo que a la justicia hay que dejar que ande y que tenga sus tiempos y sus momentos, que no son los de la política, ¿no? Evidentemente, cualquier persona cuando decide iniciar un camino fuera de la legalidad tiene que saber que tarde o temprano el peso de la ley caerá sobre él o sobre ella, ¿no? Y por lo tanto, pues iremos viendo qué hacen los tribunales de justicia frente a todas estas personas que han incumplido a sabiendas con la ley, ¿no? Pero en cualquier caso, y lo importante es que por fin en Cataluña se atisba un horizonte de certeza, los ciudadanos van a poder manifestarse y los políticos vamos a poder hacer política, ¿no? Tendremos las elecciones, tendremos la formación de ese gobierno autonómico, tendremos un nuevo parlamento y los socialistas impulsamos y conseguimos convencer a Mariano Rajoy y al Partido Popular de poner en marcha en el Congreso de los Diputados una mesa para empezar a hablar de los límites de la reforma constitucional en el campo territorial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos marcos suficientes y mesas suficientes para empezar ese diálogo político que ha sido el ausente en estos años. Ha aumentado las elecciones autonómicas convocadas en Cataluña para el día 21 de diciembre. ¿Es mejor cuanto antes? Y por otra parte, ¿ve a los partidos independentistas participando en esas elecciones? A mí me ha parecido un acierto dentro de la dureza de la decisión que es aplicar el 155, pero lógicamente ante una ruptura unilateral de la legalidad y una declaración de independencia, tú tienes la obligación de volver esas instituciones a la legalidad y por lo tanto la aplicación del 155 era inevitable, ¿no? Yo creo que ha sido muy hábil el que el periodo por lo menos sea lo más breve posible y podamos tener unas elecciones cuanto antes, que era justo lo que precisamente también el propio presidente Puigdemont estaba también debatiendo consigo mismo, ¿no? El convocar en las elecciones, bueno, él no se atrevió a convocarlas, cayó cautivo de las amenazas de los propios independentistas y ha sido el presidente del gobierno de España quien lo ha convocado, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí se abre una oportunidad. Y ve al PDCAT, a Esquerra, a la CUP presentándose y si se presentan a las elecciones estarían asumiendo la legalidad. Sí, yo creo que les ha cogido también con el pie cambiado, era lo último que esperaban los independentistas, el que se hubiera, si hiciera una convocatoria tan rápida de elecciones y en este caso creo que más o menos todos ya han dicho que van a concurrir a las elecciones de una manera más velada o más abierta, ¿no? Incluso la CUP, que es un partido absolutamente antisistema, tampoco reniega de presentarse a las próximas elecciones. Así que sería una vuelta a la legalidad, un reconocimiento de las instituciones autonómicas y un reconocimiento de la Constitución. ¿Dónde está la República Catalana, proclamada el pasado jueves-viernes? ¿Dónde están todos esos políticos que han engañado a todos los ciudadanos catalanes durante tantos años y les han ocultado la realidad, ¿no? Les han prometido el cielo. Yo releyendo hace poco y perió en un libro de Holderlin del siglo XVIII que dice que cada vez que el hombre quiere hacer del Estado su cielo lo convierte en el infierno, ¿no? En su infierno. Y es verdad, y es verdad. Y eso se puede aplicar perfectamente a Cataluña, ¿no? Le gustó ver a su compañero y líder del PSC, Miquel Iceta, ayer en la manifestación que pidió Unidad de España, en Cataluña, miles de personas. Lo digo porque no ha sido habitual ver a Miquel Iceta en ciertas manifestaciones. Bueno, en la manifestación anterior hubo presencia... A un representante. ...del PSC bastante significada, ¿no? Y en esta ocasión ha estado su primer secretario. Yo creo que las manifestaciones promocionadas por la entidad Sociedad Civil han sido buenas en Cataluña, ¿no? Han sido liberadoras para mucha gente, mucha ciudadanía catalana que se ha sentido muy huérfana durante todos estos años y ha sentido que no están solos, que hay mucha gente como ellos que quieren seguir viviendo juntos con España en una España diferente porque es verdad que los catalanes, los socialistas catalanes lo que defienden es una España diferente, una España federal, pero desde luego compartir ese proyecto juntos, ¿no? Y los mensajes que se lanzaron ayer creo que eran mensajes sensatos de convivencia, de legalidad, pero también de esperanza en cambiar las cosas a mejor para seguir viviendo juntos. Acerquemos la política catalana, la situación en Cataluña-Euskadi. Se ha colocado el Endacari Ñigurcullu del lado de los independentistas. Lo digo porque, bueno, se ha opuesto al artículo 155, el PNV ha dicho que reconoce y está detrás de la legalidad catalana, de lo que emane en el Parlamento, el Gobierno. Nosotros como partido que formamos parte del Gobierno vasco tenemos un programa de gobierno y en ese programa de gobierno están las preocupaciones de los ciudadanos y los objetivos que como sociedad vasca nos hemos marcado para esta legislatura. En eso estamos de acuerdo el PNV y el Partido Socialista. En muchas otras cosas no estamos de acuerdo y es público y notorio que tenemos ideas distintas, criterios diferentes y formas de enfocar los problemas muy diferentes. Yo comparto con el Endacari y también con Andoni Ortuzar porque el pasado jueves defendíamos lo mismo, ¿no? Que es la convocatoria de elecciones. Y tenemos la convocatoria de elecciones encima de la mesa. No como pretendieron y se esforzaron mucho tanto Miquel Iceta como Íñigo Urcullo de que hubiera sido convocada por el propio presidente de la Generalitat y hubiera sido menos traumática la convocatoria, pero al fin y al cabo tenemos una convocatoria legal y unas elecciones, ¿no? Yo prefiero quedarme con aquello que compartimos. ¿Mantiene en línea directa usted y Andoni Ortuzar, el Endacari y usted, sobre los pasos y las decisiones que toma sobre este asunto, tanto el Endacari como el propio PNV? Bueno, hablamos mucho, hablamos mucho. ¿Sabía de la intermediación de Urcullo todo lo que hay que saber? Sí, sí, sí. Pero fundamentalmente yo lo que sabía y sé y hay que poner en valor porque realmente tiene mucho valor es el papel que ha jugado y sigue jugando Miquel Iceta como muñidor de puentes entre esas dos Cataluñas que han levantado los nacionalistas catalanes, ¿no? Que han abierto una sima y Miquel Iceta ha estado siempre ahí tendiendo el puente para que no se rompiera ese hilo que es tan necesario y que va a ser muy necesario también después del día 21. Hay otro actor que desde Euskadi está intentando jugar sus cartas, me refiero a Euskal Herria Bildu, pretende que el Parlamento declare, se posicione sobre un reconocimiento de la República Catalana. ¿Cree que va a fructificar Podemos, acaba de decir, el carque en Podemos que no, que van a introducir una enmienda y que no van a apoyar la idea de Bildu? ¿Usted cómo lo ve? Claro, el PNV se va a tener que mojar porque han dicho unas cosas bastante cercanas a lo que están reivindicando los catalanes. Bueno, nosotros tenemos clara cuál es nuestra posición porque nosotros tenemos afortunadamente la misma posición en cualquier lugar de España, ¿no? En fin, nosotros tenemos la misma posición que el Partido Socialista de los Catalanes en Cataluña o que el PSOE en el conjunto de España. No así, por ejemplo, Podemos, que ha votado otras cuestiones relacionadas con Cataluña en el Parlamento en el pasado y en algunas otras instituciones y desde luego ha dado una imagen lamentable en Cataluña y en España, ¿no? Por no tener precisamente una idea clara de España, un proyecto claro para España, por haberse puesto de perfil en demasiadas ocasiones e incluso ir hasta el punto que han ido los líderes catalanes de Podemos a apoyar la declaración de la República Independiente de Cataluña y votar aquella declaración ilegal en el Parlamento. Podemos e incluso Bildu también, no sé quién primero, quién más, están deseando que ustedes rompan con el PNV, que el actual acuerdo de gobierno pues cruja y se disuelva. Sí, pero afortunadamente... Hay un motivo, claro, el que discrepen sobre el 155, por ejemplo, entre PNV y ustedes como para disolver la entente en el gobierno. No, porque lo importante que hicimos el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista fue trabajar muy largo el acuerdo de gobierno en Euskadi y eso es lo que nos une. Evidentemente somos dos partidos distintos, lo dijimos el día de la firma del acuerdo. Quien quiera ver nuestro programa de máximos pues que vaya a nuestros programas electorales y a nuestras ponencias políticas, pero quien quiera ver la apuesta que hemos hecho conjunta por el país para sacar adelante que vea el acuerdo entre los dos partidos y que vea el programa de gobierno. Y yo la verdad es que estoy muy satisfecha de la estabilidad que hay en Euskadi y en las instituciones, de los centrados que tenemos a todos los gobiernos de las diputaciones y del gobierno vasco en los problemas verdaderos de la gente que vive aquí en Euskadi, que es el empleo, que es la vivienda, que es la educación, la sanidad y eso es gracias al esfuerzo que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi por acordar con el Partido Nacionalista Vasco este acuerdo que ha fructificado en el gobierno vasco y en los gobiernos de las diputaciones. Así que creo que haríamos un flaco favor a los vascos si rompiésemos ese acuerdo. ¿Y Doña Mendía cree, opina, que las empresas vascas se marcharían de Euskadi si lo que ocurre en Cataluña se importase y se emprendiese aquí un proceso similar? A la economía y a las empresas cuando están pensando en hacer inversiones y en hacer apuestas a medio o largo plazo desde luego la estabilidad es un factor que les preocupa mucho. Así que cualquier inestabilidad, factor de inestabilidad que se introduzca en la economía vasca, en la política vasca, pues evidentemente ahuyentaría inversiones y podría ahuyentar empresas. Y en nuestro caso además es más grave que en Cataluña porque nosotros tenemos el concierto económico y nosotros somos responsables de nosotros mismos. Al fin y al cabo, Cataluña recibe el dinero del gobierno de España, su financiación, pero nosotros somos los que recaudamos. Por lo tanto, tenemos que tener empresas que coticen y que trabajen aquí y recaudemos los impuestos aquí. La ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco está entrando en una clave más aclaratoria, definitoria. ¿Hacia dónde va? Bueno, hemos finiquitado la primera etapa que era esperar a que Podemos aclarase cuál es su posición frente a la reforma del autogobierno en Euskadi y ahora encaramos una nueva etapa que es elaborar con las propuestas de todos los partidos unas bases que sirvan para que luego podamos encargar la traducción a unos expertos para hacer un proyecto de estatuto articulado. Es verdad que es un momento importante porque tenemos que poner negro sobre blanco de lo que queremos que sea el futuro estatuto vasco. Evidentemente, aparecerán zonas en las que estemos muy de acuerdo la mayoría de los grupos y otras en las que se vean las distancias inevitablemente. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. Incluso en la firma que tenemos nosotros con el Partido Nacionalista Vasco somos conscientes de dónde tenemos que tener el acuerdo de mínimos y dónde cada partido tiene su propia posición. ¿Dónde están las líneas rojas que marca el Partido Socialista de Vizcadi? Especialmente al PNV, claro, que es su socio de gobierno. Bueno, yo no diría que es una línea roja, es una línea de sentido común. El Partido Socialista nunca va a estar en ningún proyecto que divida a la sociedad vasca o que aboque a la sociedad vasca a la frustración porque se ponga en marcha un proyecto que supere la legalidad vigente. Y eso, afortunadamente, lo tenemos en el texto del acuerdo. Cada grupo político defiende lo suyo pero todo dentro del marco de la legalidad vigente. Así que yo espero que todo vaya de una manera ordenada. De todas formas, no parece fácil vislumbrar una entente donde todos los grupos estén de acuerdo. Eso parece, yo diría que imposible, señora Mendía, teniendo en cuenta el grado de color que representa el Parlamento. Desde el Partido Popular a la Ría Bildu, el acuerdo de gobierno entre ustedes y PNV en la centralidad y Podemos, ¿qué? Evidentemente, parece difícil, pero bueno, yo creo que habrá que trabajar los acuerdos con los grupos políticos a pesar de que hay grupos que se han situado ya en los extremos, desde la no reforma del Partido Popular hasta la absoluta ilegalidad, el camino a la independencia que marca Euskal Herria Bildu. Pero en cualquier caso, yo lo que sí digo es que tenemos la posibilidad en este tiempo sin violencia a la luz de la experiencia de estos últimos 38 años de Estatuto de Garnica poder abordar una reforma del Estatuto para que sea una herramienta más útil para los ciudadanos y para que los que tenemos la responsabilidad de gobernar el país podamos defender mejor los derechos de esos ciudadanos vascos. Habrá que estar a la altura de las circunstancias. Desde luego, los del 78 y los del 79 lo tuvieron más difícil que nosotros si fueron capaces. Bueno, vamos a ver si somos capaces. Sin prisa pero sin pausa. Tampoco hay que ponernos objetivos de que tenemos que hacerlo en esta legislatura. Si se hace en esta legislatura, ojalá. Desde luego, nosotros trabajaremos para que así sea, pero si no, que tampoco se viva como una frustración tremenda. Porque al mismo tiempo también tenemos el objetivo de seguir trabajando para conseguir las transferencias pendientes del Estatuto de Garnica. La transferencia de la Seguridad Social, la transferencia de las prisiones, otras transferencias que también son importantes en el día a día de la vida de los vascos y las vascas. O sea, que tenemos mucha tarea relacionada con el autogobierno de presente y de futuro. Sobre las transferencias, ¿hay alguna novedad con respecto a la futura reunión entre el portavoz Diosor Coreca y la vicepresidenta? ¿O está Soraya Sánchez-Santamaría tan preocupada por Cataluña que no tiene tiempo para esa cita? Bueno, yo creo que es verdad que ahora no es un momento, parece que, que sea muy favorable a tener este tipo de reuniones, pero no obstante, los trabajos deben de continuar a nivel técnico, ¿no? Y creo que los equipos del Ministerio con los equipos del Gobierno Vasco tienen que continuar trabajando en acercar posturas para ver cómo se puede realizar en buena medida la transferencia de la gestión de la Seguridad Social y la gestión de las prisiones y al mismo tiempo el departamento depositario de esas dos transferencias, por ejemplo, que es el de María Jesús San José, la compañera socialista, está trabajando en cómo sería la gestión de las prisiones de llegar al País Vasco, de qué manera la podríamos gestionar de manera mejor, ¿no? O también cómo se podría hacer una gestión mejor de la Seguridad Social. En eso está trabajando también el departamento competente. Presupuestos del próximo año peligran más teniendo en cuenta que se ha distanciado el gobierno de Rajoy con el PNV de cara al apoyo de la formación nacionalista a las cuentas del Estado y que puede haber una devuelta de pelota diciendo, bueno, ustedes no nos apoyan allí, nosotros tampoco aquí. El Partido Popular fue clave en los presupuestos del año pasado con su abstención. Este año quizá lo reconsideren. Bueno, yo creo que los presupuestos se presentan esta semana, los grupos empiezan a tener conocimiento de los presupuestos, yo he visto que los grupos políticos de la oposición hacen propuestas sectoriales en el Parlamento cada jueves y esas propuestas políticas que se supone son orientadas para mejorar la vida de los vascos pues tienen que llevar siempre aparejada una partida económica de dinero y eso son los presupuestos, ¿no? Así que yo invito a todos los grupos de la Cámara a que presenten sus propuestas de mejora a los presupuestos y que definitivamente se mojen, salgan de esa línea de confort en la que a algunos les gusta estar, se arriesguen y acuerden los presupuestos pero yo de partida soy optimista con respecto a la aprobación de los presupuestos. ¿Le gusta toda la letra pequeña de las cuentas, del proyecto de cuentas? Sí, claro, son unos presupuestos hechos entre los dos. Hay que llegar a acuerdos entre dos partidos que no es que sean diametralmente opuestos pero sí hay muchas diferencias entre ustedes y el PNV. Sí, pero los presupuestos se hacen en cada departamento de manera conjunta y bueno, se van trabajando. Sobre la reforma fiscal, bueno, ¿qué está ocurriendo de verdad? Porque, claro, uno llega a la intuición o la intuición le dice que no es fácil llegar a un acuerdo porque no piensan igual ustedes y el PNV y que quizá estén durmiendo el asunto para que en un futuro se pueda ver la luz no tan pronto. Bueno, quizá haya podido parecer eso, es verdad que hemos partido de posiciones muy divergentes con respecto a algunos impuestos pero hemos ido acercando posiciones en las últimas semanas y yo creo que en los próximos días podremos ser capaces de alumbrar una modificación. sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, pero no, de verdad, se está trabajando en las normas forales en las diputaciones, los diputados de Hacienda están trabajando en los tres territorios y la reforma que evidentemente no va a ser una reforma como la que hubo en 2014, son pequeños ajustes porque estamos convencidos y ambos partidos compartimos la idea de que la reforma que hicimos en el 14 fue una gran reforma, una reforma fiscal buena que ha dado buenos resultados y que puede seguir desplegando efectos favorables en un año que parece todavía de crecimiento económico como puede ser el 2018. ¿Cuando habla de próximos días puede ser esta semana? Sí, puede ser esta semana la semana que viene pero no va a tardar mucho de verdad. Muy bien, llegamos a las 12.55 minutos y doy a mendía gracias por acompañarnos secretaria del Partido Socialista de Euskadi Esquerra Gracias a vosotros hasta la próxima Esquerri Casco Bueno, les dejamos como siempre con Vizcaya Alaba y Puzcoa en la onda Un saludo Agur y Alberto Gracias a vosotros